Muy buenos días a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV en estos momentos nos encontramos exactamente en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso donde se viene realizando la vacuna para las personas eh para los adultos mayores en estos momentos estamos exactamente en el local comunal del distrito de la ya mencionado ustedes pueden apreciar en la parte de afuera gran cantidad de personas esperando con los protocolos de bioseguridad correspondiente ante la vacunación que se viene dando en este distrito de la provincia constitucional del Callao eh la vacunación ha empezado aproximadamente a las nueve y media de la mañana donde se vienen eh ya vacunando a las personas mencionadas a los adultos mayores esa es la expectativa también que los carmelinos tienen en al momento por eh las vacunas que se les están aplicando en este momento nosotros vamos a tratar de conversar con los representantes de la municipalidad del distrito de Carmen de la Legua Reynoso de esa misma manera también vamos a eh conversar con las personas que están siendo vacunadas ya en esta parte del Callao vamos a tratar de conversar un momento con el gerente de desarrollo humano eh Igor Camacho quien se encuentra en estos momentos justamente dando las declaraciones respectivas de eh de esta vacunación que se viene llevando a cabo en esta parte del distrito de Carmen de la Legua Reynoso se sabe que aproximadamente son dos cien eh qué tal buenos días estamos en vivo para prensa Chalaca TV gerente de desarrollo humano de la de del distrito de la de la Carmen de la Legua Reynoso con que nos encontramos en esos momentos. Coméntenos un poco cuántas personas van a ser vacunadas en esa oportunidad. Muy buenos días a todos ustedes a la gente de prensa Chalaca eh a toda la gente que nos sigue en redes eh primero agradecerles la oportunidad de informar que ustedes son aliados estratégicos de toda la gente que nos ve para informar de cómo se está llevando a cabo desde Carmen de la Legua el proceso de vacunación. Hoy estamos vacunando a doscientos cincuenta y ocho personas. Doscientos diecinueve eh monitoreadas por parte de la municipalidad y treinta y ocho que son de pensión sesenta y cinco que están incorporados en este primer proceso. ¿Cómo ha venido? ¿Cómo se ha venido llevando la logística? Son personas eh que se encuentran eh ya apuntadas. ¿Cómo ha sido el empadronamiento? Te comento un poco. El empadronamiento básicamente es un tema articulado entre entre la red de la Machay, del programa País, la municipalidad y también direza. Articuladamente buscamos algunas condiciones básicas de las personas que tienen el acceso a ser vacunadas. Primero que ellos pertenezcan, que no tengan ningún tipo de seguro o que pertenezcan al sistema integral de seguro del CIS. Contando o no contando con seguro. Así es, pero ojo, solamente con el CIS y sin seguro. Dado que salud tiene otro procedimiento y otro proceso y eso no estamos involucrados en ellos. Entonces es importante saber acá la gente que acá solamente se vacuna. A los que no tienen ningún tipo de seguro y a los que son parte del sistema integral de salud, del CIS. Eso de ahí y luego viene un rango de edades que sale un número, en este caso salieron 377 personas dentro de esa lista, un padrón general. Ese padrón general es depurado porque hay personas que no desean vacunarse, hay personas que tienen COVID o en todo caso hay personas que han, están en contacto con personas que han tenido COVID y esas personas no son candidatas a ser vacunadas. Entonces tenemos 258 personas de 377 que cumplen o han cumplido con estos requisitos y que hoy inician el proceso de vacunación y en 21 días van a poder acceder a otro tanto más. ¿Desde qué edad estarían vacunándose? Nosotros estamos desde los 70 años para adelante, pero la próxima semana deben estar, debemos estar llegando desde 65 años para arriba hasta los 100 años a las personas que están preguntando, ¿no? ¿Cómo podrían ellos apuntarse, apuntar a sus padres en estos casos? A ver, los padrones están reflejados, si tú eres asegurado tienes que, hay una página de salud donde los puedes manejar y todo lo demás. Si tú no tienes ningún tipo de seguro, nosotros como municipalidad hemos levantado un padrón ya con adultos mayores y la próxima semana empezamos a hacer llamados a cada una de las casas, tanto no asegurados como personas del CIR. Que por favor nos respondan, si necesitan algún tema o quieren cerciorarse, vamos a poner a disposición una personal en el tercer, bueno, estamos en el tercer piso lamentablemente, pueden mandar a sus hijos, a los nietos, a alguien, a que puedan averiguar en la lista que vamos a poner dentro de la gerencia de desarrollo humano, para que podamos ir viendo, incorporando muchos más adultos mayores para poder mandarlos a dirección y ellos puedan tamizar toda esa información. Pues obviamente hay gente y ellos cruzan con personas de reniego, no, si ya recibidos, son de salud, no, porque a veces la gente muchas veces no sabe ni a qué tipo de seguro pertenece. En este caso, ¿hay alguna plataforma virtual mediante, pues, la página, quizás, el fanpage de la municipalidad? Estamos con implementar en la página web toda una plataforma para incorporar todos los que tenemos asegurados y la gente pueda saber si estoy o no. ¿Eso se va a implementar? Estamos cargando la lista, como te digo, ya tenemos una lista de 1.300, pero tenemos que filtrarla para cargarla de manera adecuada, pues no podemos poner cualquier tipo de información. Aproximadamente cuántas, cuántas personas, perdón, en qué, cuándo sería el próximo, la próxima fecha de vacunación, un aproximado para que los carmelinos, ¿no? Claro, primero te digo, nosotros como municipio estamos, hemos, hemos, hemos sido a lo largo del tiempo armando base de datos, nosotros contamos con 1.794 adultos mayores en el distrito, todo en general, asegurados del CIS, no asegurados o el salud. En el filtro que hemos sacado de los no asegurados y CIS tenemos un problema de 1.680, este primer lote lo descargamos de ese grupo y eso es lo que va a ser atendido. Ahora, respondiendo a tu pregunta, hoy día se inicia, pero vamos a depender mucho de los cronogramas que el de la direza nos indique. Direza finalmente es quien nos indica cuál es el número de dosis que se puede administrar según repartición que ellos hacen a nivel poblacional, distrital, es un criterio propio que tiene la direza y a nosotros nos indica cuántos son y sobre eso lanzamos la línea. ¿Cuál es el criterio importante? Primero la edad, primero va a ser los que van a ser los primeros favorecidos o inscritos de la lista son por edad y eso va a tener la prioridad porque son los más vulnerables en este procedimiento. Ok, muchas gracias entonces, gerente de Desarrollo Humano del distrito de Carmen de la Legua, Reynoso, Ivor Camacho, quien nos ha dado las declaraciones respectivas. Bien, muchísimas gracias a la prensa chalaca, me olvido, antes de olvidarme, no solamente el saludo de nuestro alcalde Carlos Cox, sino el encargo que él nos ha dado, de decirle a toda la población que la vacuna no es una cura, la vacuna es un escudo y como tal hay que saber usarlo, así que esto no da licencia para seguir saliendo, para irse, no usar mascarilla ni nada, al contrario, tenemos que ser doblemente cuidadosos porque ya teniendo la protección, aún teniendo esta protección, tenemos que usar mascarilla, tenemos que usar careta, tenemos que ver el sentimiento, lavarnos las manos, tener un alcohol y el alcohol en gel. Entonces, el conjunto nos toca a nosotros y el mensaje de nuestro alcalde como municipalidad y como estrategia comunitaria es educar a la gente y este espacio nos permite justamente educar a la gente de la población carmelina y a la gente de Chalac. Muchas gracias por decirlo. Gerente, antes de terminar, hay personas que están llegando hacia los exteriores haciendo así lamentablemente aglomeración, ¿qué se les puede decir a ellos para que no estén viniendo de esa manera y evitar esto? Te comento, nosotros, yo creo que hay una idiosincrasia, lo más penoso es la idiosincrasia de la cola. Como municipalidad hemos establecido una estrategia de horarios y han venido desde ocho y cuarenta y cinco el primer horario, luego a las nueve y media, luego a las diez, diez y media justamente para evitar ese tema. Y lamentablemente a veces, digo idiosincrasia porque el adulto mayor quiere estar tembrando siempre y eso ha generado quizás alguna incomodidad o algún tumulto, pero ya ha sido, como ves, ya ha sido superado, toda esta gente está esperando de manera adecuada, con el distanciamiento social adecuado, que ya se está trabajando el tema de las vacunas. Hubo un problema con el tiempo de llegada de las vacunas, pero bueno, ya se viene superando ese tema. Lo importante acá es que hemos sí tenido una previsión en la tiempo de espera y en los próximos días y en las próximas convocatorias le vamos a pedir a los adultos mayores carecidamente que respetemos también esos horarios, porque es un tema de respeto. Nosotros programamos justamente una hora, una hora para cada cuarenta, porque es lo que requieren las personas para vacunar y no sentirse molestos, fastidiados, incómodos. Entonces, si ellos también respetan, porque uno puede decir, no, no estás en horario, te voy a sacar, no, ingresan juntamente con nosotros. Pero si aprendemos a, si digo un tema de respetos mutuos, de ciudadanía plena, nos permite justamente mejorar y aminorar la incomodidad muchas veces que genera hacer una call. Como te digo, nosotros sí, y puedes preguntarle a cualquier vecino que ha sido llamado por la prisión, se les ha dado un horario, justamente para que no exista este tipo de problema. Que se cumpla o no, es un tema de contingencias que vamos a tener y esta es la...